El municipio Sucre tiene un número de 2.000 desempleados actualmente, cifra suministrada por la alcaldía de esta jurisdicción. Y como una posible solución, este viernes y sábado se llevará a cabo la Feria del Empleo, en su décima cuarta edición. Sin embargo, este año 2016 se redujo a 13, el número de empresas oferentes. Fíjense cómo está la crisis del país. Normalmente tenemos casi 50 están, ahorita tenemos solamente 13 están. Es decir, las empresas han reducido sus vacantes. Hacemos dos Feria del Empleo al año. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, unir al sector productivo, es decir, el sector privado, las empresas, con los sectores vulnerables, en este caso los desempleados. Es decir, de manera productiva y creativa, lograr que muchas personas que tienen problemas, que no consiguen empleo o que quieren cambiar de empleo, tengan la posibilidad de manera totalmente gratuita de colocar su currículum en cualquiera de las empresas que están participando. No tiene que ser profesional, no tiene que ser bachiller, independientemente de su nivel académico, hay vacantes en los distintos niveles. La mayoría coincide en que este reciente aumento salarial podría impactar negativamente, no solo para aquellos que estén desempleados, sino para quienes estén en busca de un puesto de trabajo. No creo que una gran cantidad de las empresas ni de las industrias o de los diferentes gestores de empleo que están en el país puedan pagar la cantidad que ellos nos están exigiendo. Y no solamente considero que eso nos afecte a nosotros, los que estamos aún desempleados, sino que inclusive puede afectar a las personas que ya están trabajando, porque puede que venga una gran cantidad de desahucios de empleo y eso va a afectar bastante. A los que tenemos ya dentro de nuestra estructura tenemos que mantenerlos con las nuevas quemas salariales y por supuesto es duro mantener una estructura y aparte se nos hace difícil la planificación, porque tienes una planificación estimada en un año que te la están cambiando constantemente y antes podías predecir que era una vez al año y ahora efectivamente ya no es así. Han disminuido lo que es el empleo, para nosotros los estudiantes y para la gente joven, más que todo nos cuesta demasiado conseguir trabajo, ya que las empresas están cerrando o disminuyendo personal y bueno, eso ha causado en el país estrago. La verdad, la necesidad es muy fuerte, necesito urgentemente ahorita empezar a trabajar, porque la situación hoy en día de verdad que amerita de que uno hay que hacer de todo. Es muy duro para el empleador porque bueno, tienes que seguir colocando como que más de ese poco ingreso que estás teniendo, pero bueno, para adelante, ¿qué más podemos hacer? No es fácil pero tampoco imposible y bueno, para muestra tenemos esta feria que está buscando empleados, nos está ofreciendo a nosotros los jóvenes y bueno, a seguir luchando. Durante las 13 ediciones de esta feria de empleo que lleva a cabo la Alcaldía de Sucre, han beneficiado a unas 48.000 personas y este año 2016 pretenden atender a unos 3.000 o 4.000 ciudadanos en busca de empleo. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto.